Te quiero confesar Arderás, con el fuego de mi cuerpo te vas a quemar, a quemar Esta vez no te vas a escapar, del sabor de mis labios no te vas Quiero más, nada más, más sabor al que me pone en par Tu cintura es un mal y una mano sienta que no quiero dejar Quiero más, nada más, a tus canaderas me quiero amar Con tu beso y tu sonrisa para necesitar, yo quiero marcar Dame de esa boca que me pone a mi travieso, dame de esos labios que me ponen bien hambriento Dame, dame que me estoy prendiendo, quiero, quiero de todo tu fuego Quiero de tu sexo hacer todo un monumento, quiero una gráfica de tu movimiento Con solo tu vientre acertó un diluvio, hasta que mi boca se deshace Ahora verás, con mis manos y mis dedos te vas a quemar, a quemar Voy a entrar, en tu mente y en tu cuerpo me voy a quedar, a quedar Esta vez no te vas a escapar, del sabor de mis labios no te vas Quiero más, dame más, de esa boca que me pone en par Tu cintura es un venido mamacita que no quiero dejar Quiero más, dame más, a tus canaderas me quiero amarrar Con tu beso y tu sonrisa me han nacido, yo quiero pelear Quiero más, quiero más, ay dame más, ay dame más De esa boca que me pone mal Quiero más, quiero más, ay dame más, ay dame más A tus canaderas me quiero amarrar Quiero más, dame más, a tus canaderas me quiero amarrar Con tu beso y tu sonrisa me han nacido, yo quiero pelear ¿Estás escuchando? Buena vibra, Andrés Maciel Oye Sammy, chamo, con esta la botamos a mi mamá, papá Venezuela ¡Ja, ja, ja, ja!